Amela, cuéntenos un poquito cuál es la planificación que usted ha determinado para este reinicio de actividades después de que fue el campeonato nacional. Bueno, el día de hoy retomamos los encaminos, las prácticas, ayer también, pero era un poquito sofrado por una cuestión nuestra, ¿verdad? Vamos a estar el día de mañana, el jueves, jueves-viernes, perdón, en el Hotel Herradura, en una concentración abierta, ¿verdad? Las chicas regresan a sus casas, vamos a estar todo el día a doble sesión. El día sábado vamos a poder trabajar en la mañana acá en el Proyecto Jópez, van a tener sábado en la tarde, domingo y lunes temprano espacio para que estén en sus casas con sus familias. Y el día lunes por la tarde tienen que regresar para estar lunes, martes, miércoles en concentración cerrada, igual en el mismo lugar a doble sesión, con otras actividades que tenemos programadas. Jueves-viernes entrenamos una vez para el sábado volver a entrar a concentración y ya partir el día domingo. Correcto. Usted ya esconde una preselección de 28 muchachas, van 23 en el Mundial. ¿Cómo va a ser este proceso de elección? Que me imagino que va a ser muy duro para usted. Sí, claro. Son 28 nombres, ¿verdad? Que ya los teníamos bastante claros nosotros. Ahora son estas dos semanas, ¿verdad? Nosotros conocemos bien a las chicas, queremos ver el desenvolvimiento de ellas, ¿verdad? Saber discernir y que Dios nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones en prueba de la selección. Correcto. En ese sentido, ¿y el resto de las muchachas cuándo se integran? Faltan, que entiendo, dos legionarios. Sí, falta Yerlania Arroyo y Chirley Cruz. Yerlania Arroyo llega el día viernes por la noche y Chirley Cruz que juega el día de mañana y estaría llegando domingo en la noche para reportarse con nosotros en lunes. ¿Qué tanto le sirve ya tener a todo el grupo? Sí, es importantísimo. Eso era lo que quizás más inquieto nos tenía, ¿verdad? Para nosotros es muy importante. Primero, tenerlas. Y segundo, que todas las chicas estén bien, ¿verdad? Poder entrenar, trabajar con ellas, saber que estamos en la parte dentro de la planificación nuestra física, la parte de muchas otras cosas y como queríamos estar, ¿verdad? Tenerlas acá, poder trabajar con ellas, poder controlar ciertas cosas que quizás no siempre podemos controlar, como es la alimentación entre otras y como le digo, lo primordial es poderlas tener para trabajar.